This is Rebo con Zornike Zornike Bueno chicos, acá estamos en un nuevo gameplay Estamos en Counter Strike Juego de Armas con el Canucks Conmigo Conmigo Estamos ya acá en el arma Mac Con 4 de vida Hola suya Me cayó en el cielo Venga, sumelo Me caí Venga porque no se fue para el otro Estaba lleno Casi me agonavlé pero el bot me mató El bot Chao Estos bots de este juego deberían estar en competitivo Si Pero es que los de competitivo no los puede manejar Es la gran diferencia Ah Si Que si perra La esta gente esta única perra, no sale así No Tal vez L-L-L-L-Lol No, yo estoy es que yo estoy rushando como nunca Yo también, pero Aaaaah Pero Se con tiro a la cabeza y no se murió Se muere como una M4 porque no puedo entrar en el m4 con silenciador la verdad es que a mí me gusta más a la línea roja mía favorita hay lo guau guau el botcha aún ese voto ese voto lo dejo ahí venga será que ese es un bot que lo vi en qué se lo juro que no es normal ese piro para su voto y está listo ya estoy en el galil el susto me di grita ese no aparece un bot si más o menos cierto que no aparece un bot porque más de nada tiene algo raro esto ya oye hay una que bala que ahí sí uno pero ese de pg cero de tiro y en todo el pn mentiras esto con la nueva más detallamos un poquito o sea que que van allá y hoy que no que ya están en rifle de que amas pero que campero pero que campero venga ahí se lo va y me lo quitan es que es que es que hua que tira que tiraco fui yo creo quítese quítese no asesina me lo quitan asesina me lo quitan mierda ya van en pistola hombre es que esto está llegan en pistola venga yo no paso esta arma cual esta la mp9 porque ustedes me pero si se es como la segunda por eso malo no lo siguiente no es que vean no se mueren no se mueren ya llámate uno va pasé a ver yo estoy acá cogiendo respawn no o sea porque queda uno de vida porque porque venga 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 ese le di una vale y no se murió esa desgraciado aquí todo el cartucho todo el cartucho LOL toda la cabeza se la metí o bueno en el cuello cabeza 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 no pero es que es un re campeón o sea uno cubre la colita y el otro le cubre el chupi venga 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 ya era hora que se muriera esa desgraciado no porque no es normal lo que pasa de acá a ver luego pases por todos lados ¿no? no no ya ven la de acá apenas venga se como esta tan tan lejos no se o sea yo ya vi en la glock sii si en la glock catacumbas Choro o que si para campe me mataron no ya tenia un cuchillo justo es que me mato lo iba a pulsar pero medio pena en serio si queda en serio mas homosexual que le salio Bueno chicos, like por suscríbete si les ha gustado este mini juego de Counter Strike Juego de armas Y bueno, una cosa Si quieren que suba alguna serie o algo de Call of Duty o de Minecraft O de Counter Strike o de algún juego en general Pues díganme en los comentarios si no me lo dicen Pues se van a ganar un pijazo en toda la cara Mentiras Ya tenemos una serie Pues sí, Counter, pero bueno, bueno, bueno Bueno, 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 mejor Entonces bueno chicos, lo he dicho Like por suscríbete si les ha gustado Comenden que juego, que serie grabar Para que no se haga tan repetitivo Los videos Entonces hasta luego, adiós